Hoy, 14 de junio del 2024, marcamos el 89 aniversario del cese de hostilidades de la Guerra del Chaco. Es un momento para recordar y honrar a aquellos que lucharon con coraje y abnegación por la integridad y la soberanía de Bolivia. En este día, desde el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz y en nombre de nuestro gobernador en suplencia, Mario Aguilera Sirvián, queremos rendir un sincero homenaje a todos los excombatientes que con su valentía y sacrificio protegieron los intereses de nuestra nación durante la Guerra del Chaco. Sus heroicos esfuerzos, su lealtad inquebrantable y su amor por Bolivia son un ejemplo perdurable del patriotismo y servicio desinteresado. La Guerra del Chaco dejó cicatrices profundas en nuestra historia, es cierto, pero también nos enseñó lesiones cruciales sobre la importancia de la paz, la diplomacia y la resolución pacífica de conflictos. En este día, renovamos nuestro compromiso con la construcción de un futuro en el que el diálogo prevalezca y en el que la cooperación y el entendimiento mutuo sean los pilares de nuestras relaciones internacionales. Que la valentía de nuestros excombatientes que dieron su vida por nuestra nación, nos inspiren a trabajar juntos por un futuro más próspero y prometedor para todos los cruceños y para todos los bolivianos. Reconocer y homenajear a nuestros soldados por su valentía, coraje y temeridad. Recordar a nuestros excombatientes de la Guerra del Chaco que ofrendaron su vida y a los sobrevivientes de esta cruenta guerra que hoy ya no están con nosotros, pero que nos dejaron una gran herencia en términos históricos y en términos económicos. Nuestra riqueza hidrocarburífera que nos permite hasta el día de hoy desarrollarnos como país, porque todos los bolivianos somos descendientes de tan grandes soldados. Lamentablemente se ha perdido el valor cívico sobre este hecho histórico que ha sido fundamental para la sobrevivencia de nuestro país. Lamentablemente se ha perdido el valor de la guerra del Chaco que ofrenda 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 la guerra del